la piedra filosofá, háblame, háblame, la piedra filosofá, eso necesito yo, esto va uy, carperrién amigos, soy Manoli, bienvenida a mi nuevo programa de autoayuda en las redes un programa donde os voy a sacar de este agujero, como sacaron a Franco en su día, pues guau, voy a sacar Manoli, ¿tú qué estás haciendo aquí? sacando a la gente del agujero, como la niña del pozo de Derrick, que sale del agujero pues yo no soy capaz, ¿tú no me dijiste que hiciera un programa de ayuda? no, 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 tú lo mantendrías muy bien, que dejara la cocina y que pidiera ayuda, ayuda no, ayuda, no, te está aquí metido otra vez en mi casa no hacerle caso a la perry, ya no soy pinche no, no, ahora no eres nadie, es un cero a la izquierda, porque está puesto gorda la herminia pues entonces es un cero a la izquierda, porque está a mi izquierda ayúdame, bueno, pues hoy os voy a enseñar cómo empezar la dieta ayúdame, qué bien, qué bien ayúdame, tú no estabas dieta sí, estabas dieta entonces qué ganas tenía yo de un buen chorizo ayúdame, Manoli, tú no estabas dieta vamos a ver, esto es la dieta pero me queréis dejar de una vez come lo que yo quiera podéis ir a la mierda mundo, dejarme comer lo que quiera y así se empieza la dieta tú no te estarás quedando conmigo, ¿no, Manoli? nos vamos y nos vemos vamos a ver vamos a ver